Hola que tal amigos, buenos días, excelente jueves para todos. Estamos aquí en la avenida Díaz Mirón, esquina Orizaba, justo en el centro de estudios Amparo de la Torre de Pasos de la Cruz Roja, donde se registra la movilización por parte de bomberos municipales de Veracruz, protección civil, policía estatal y tránsito del estado. Esto al ser alertados de una fuerte fuga de gas, les repito, aquí en el centro de estudios Amparo de la Torre, perteneciente a la Cruz Roja. Ahí vemos que en el interior están bomberos revisando las instalaciones, la zona se encuentra resguardada. El cierre de la vialidad de la avenida Díaz Mirón se encuentra desde Bolívar, así que tomen sus precauciones. Ahí vemos al fondo los tramos que cerraron elementos de tránsito. Está desde Santos Pérez Abascal, también cerraron a la altura de Alvarado y bueno, pues así continuamente hasta llegar a Bolívar. Les repito, tras el reporte de una fuerte fuga de gas, vemos que evacuaron a los alumnos. Ahí vemos que están sobre el camellón. Y bueno, pues los bomberos están en el interior revisando las instalaciones para ver cuál es la situación. Les repito, fue una fuerte fuga de gas. En esta escuela, pues es de enfermería de aquí de la Cruz Roja. Ahí vemos a todos que están pues sanos y salvos, pero fueron evacuados para evitar alguna intoxicación. Les repito, para quienes apenas se acaban de conectar, estamos en las instalaciones de la Cruz Roja, donde se dio una fuerte fuga, fueron alertados bomberos municipales y protección civil sobre una fuerte fuga de gas aquí en el centro de estudios Amparo de la Torre. Y bueno, pues aparte también llegaron en apoyo policías estatales y tránsito municipal. Estos últimos, pues encargados de cerrar la circulación para que los elementos de bomberos pudieran realizar las debidas maniobras sin ningún contratiempo, aparte para la evacuación de los alumnos. Pues ahí está, es una escuela de enfermería técnica, perteneciente, adscrita a Cruz Roja. Aquí están los bomberos. Protección civil. Andan revisando a ver en qué área, a ver si no, igual fue la fuga de gas aquí en el restaurante. Pues andan revisando, eh, toda esta instalación de la, perteneciente a la delegación de Cruz Roja, Veracruz, Boca del Río. Así que bueno, tomen sus debidas precauciones. Las calles verticales, como son Santos Pérez Abascal, Alvarado, Luz Nava, todas esas están abiertas. Pero lo que es Díaz Mirón está cerrado, así que desde, desde Bolívar. Así que hay que tomar sus precauciones, tomen vías alternas, manejen con cuidado. Ahí vemos la movilización por parte de tránsito, policía municipal, estatal y también bomberos, así como protección civil. Son alumnos de, de enfermería. Esta escuela, Amparo de la Torre, es de, eh, enfermería técnica y vemos. Y bueno, pues solamente vemos que el área de la escuela fue, el, a los, a quienes se evacuaron, el demás personal. Y bueno, pues siguen inspeccionando todo, todo lo que es, eh, pues toda esta manzana, porque todo esto es perteneciente a la Cruz Roja. Y bueno, pues están revisando si es aquí en el área de, de la Benemérita Institución o, o es del hospital o, o es de la parte trasera de, donde están los departamentos. Andan revisando. Les repito, una fuerte fuga de gas, fue lo que alertó a los bomberos, a protección civil, quienes llegaron de inmediato. También apoyados por elementos de la policía estatal y de tránsito, quienes cerraron la circulación. Y bueno, pues vamos a esperar a ver, cual fue el resultado, si logran ubicar, donde se da. Son igual alumnos, no? Bueno, pues allá vemos, como les decía, alumnos y alumnas de enfermería. No, pero ya todos son, eh, ah, no, es como, de 16 para arriba, no? Dije la maestra que son finales, ya. Ah, ok. Son toda la circulación de 9. Bueno, aquí vemos que son 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, al menos 11 estudiantes que, eh, pues, eh, resultaron levemente intoxicados, ahí ya están siendo atendidos. Pues ahí vemos que les dieron un poco de alcohol. Ahí viene arribando, bueno, viene pasando, yo creo que viene de paso esta ambulancia. Sí, efectivamente, es de, el hospital de Covadonga, nada más viene de paso. Y pues ahí están algunos jóvenes que resultaron levemente intoxicados. Ya fueron atendidos por personal médico, por paramédicos. Y bueno, pues ahí está esta información que se da a la mañana de este jueves. Aquí en las instalaciones de la Cruz Roja, Delegación Veracruz-Boca del Río. Según comentaban que, al parecer, todo venía de aquí, del área de centro de estudios de Amparo de la Torre. Pero andan revisando, eh, andan checando todo bien, bien. Igual el restaurante, la parte de atrás que son, este, departamentos, negocios. Sobre todo también en Orizaba, ahí, ahí, este, sobre Orizaba, hay varios, varios restaurantes. Bueno, pues aquí están los bomberos. Al menos doce alumnos resultaron ahí con una leve intoxicación. Ya fueron atendidos. Nada, afortunadamente, nada de gravedad. Pues aquí estamos viendo a los bomberos con personal del área de socorros de Cruz Roja. Bueno, pues aquí estamos con el coordinador del área de socorros de Cruz Roja, David Sebadúa. Nos puedes comentar. Buen día antes que nada. Hola, buenos días. Mira, nos reportaron que había un fuerte olor a gas en el área de escuela. Afortunadamente, el personal interno hizo todas las labores necesarias de evacuación, activación de los servicios de urgencia como protección civil y bomberos, quienes inmediatamente llegaron al apoyo, a revisar. En ese momento se encuentran haciendo un scouting de todas las zonas a la periferia para ver, revisar si en algún lugar hay alguna fuga de gas como tal. Dentro de la escuela no está reportado, pero ahí se concentró el olor. Ese es el reporte que tenemos en este momento. ¿Y comentaba algún vehículo? Antiguo, estamos revisando a ver cuál es la función junto con los compañeros de protección civil y bomberos. ¿El hospital o la zona de urgencias ha sido? No, sin mayor novedad. Todo eso sigue continuando normal, nada más es el reporte aquí en el área de capacitación. ¿Algunos alumnos resultaron intoxicados? Aparentemente ya está el personal de nosotros de Socorros revisando. Ya si tenemos alguna información, con todo gusto se comparte. Gracias. ¿Su nombre, Ricardo? David Sabadú Escalante, coordinador local y subcoordinador estatal de Socorros. Gracias. Gracias. O sea, ya escucharon la información. Pues siguen revisando, siguen buscando en dónde se dio esta fuga de gas. Si fue algún vehículo, porque por ahí decían que pudo haber sido de algún camión de estos. Una pipa de gas, de estas repartidoras de gas. Algún vehículo o algún restaurante. Andan revisando toda esta área. Aquí van a tardar todavía algunos minutos más hasta lograr ubicar. Ya que, pues lo que, como escucharon, ¿no? El área que evacuaron fue el centro de estudios, ya que ahí es donde se concentró más el olor. Y debido a esto, algunos alumnos, al menos 12, resultaron con una leve intoxicación. Nada de gravedad. Ahí los tienen sentados. Ya fueron atendidos por paramédicos y médicos de aquí de Cruz Roja. Y bueno, pues ahí para que tomen sus precauciones. Porque va a estar cerrada la avenida de Azmirón desde Bolívar un rato más. En lo que logran ubicar esta fuga de gas. O que de plano ya no haya peligro para los estudiantes y, bueno, pues toda la ciudadanía, ¿no? Esta es la información. Muchas gracias a todos por conectarse. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 2291-172344. Para cualquier reporte, estamos muy al pendiente para llevarles la información que surge en la zona conurbada. Saludos a todos. Excelente jueves.